¡Vamos! ¡Llega! ¡Quiero matarla! ¡Quiero venganza! Como dice en el título, venganza de Ellie. Ahora sí vas a morir. Sí te vas a morir. Te controlé hasta que viviste. ¿Y ahora matas al Joel? ¿Quieres matarlo? Quiero llegar. ¿Pegarle los tres disparos? Un pequeño corte. Ustedes lo verán que luego lo haga. No creerás lo que pasó. ¡Ah! ¡Levantaron los cuerpos! ¡Corre Ellie! ¡Corre! 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 A por tus amigos. ¡Ah! ¡Vienen del sótano! ¡No! 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 ¡A verte! ¡No! ¡Pelea! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Aten sus manos! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Ya estuvo! ¡Ok! ¡Suéltame! ¡No, Joel! ¡No, por favor! ¿Qué sucede? Déjalo ¡Para, por favor! No, vas a estar muerta si lo haces ¡John, levántate! ¡No! ¡No! ¡Córate, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! 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 ¡Los voy a matar! ¡No! 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 ¡No manches! ¡Vas a estar muerta tú! ¡No! 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 ¡Manches! La muerte de Joan La muerte de Joan ¿Puedo sentarme, por favor? Mi cocoro, me duele mucho, me duele, me lastima, me quema. María quiere asegurarse de que comas. No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien, sería dejar Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas, son las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría, mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte, eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Esto ya se volvió serio. Un día. Por favor. Bien. Como digo, los comentarios, si quieren, por yo. No me iré. No. Joel Miller. No. Un momento de silencio. Necesito recoger algo. Me duele, me lastima, me quema. Ya me hubiera ido solo. No quería arriesgar a nadie. A nadie. Ni a Tommy, ni a María. No sé quién es, pero no quiero que muera nadie más. Pero yo me voy a morir un montón de veces en el mundo este por sobrevivir, que es su casa. Estoy bien. Vamos, estaré por aquí. Gracias. Un bug. Ah, miren, cada... Ah, mira. No. Ahí está Joe, pero esta es la historia que pasamos. ¿Cuántas páginas va a hacer esta Ellie? Va a ser un montón. Mira, aquí está Joe. Abby va a ser nuestro objetivo. También para mí. Si me aparece una opción de dejarla ir o matarla, la mataré con un palo de golpe. No estamos encontrando nada, nada más cosas. A que le recuerde todo. Y aquí... Y una guitarra. Y anotó algo más. Todas las demás promesas al atardecer las dije en serio, como las demás. Y si va a matar a la mujer y al muchacho. Oh, no. Esta es la que usa siempre. Esta la usó cuando se clava una barra porque se cayó. Y esa era la chaqueta que nos tagiaron. ¡El reloj! Desde el inicio. Oh. Nostalgia. Su revolver. La revolver que recogí, ¿se acuerdan? En la 1. Oh, se la guardó. Ya chequeé todo. Ya hizo sus notas Ellie. Eh. Va a ser. ¡María! María. Voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero... Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre. Tommy. Va a ser que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a encerrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes. Pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? ¿Hm? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. ¿O si les van a dejar ir? Qué bueno. Solo. Háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro. Está bien. Váyanse están. Pertiendo luz. No. Así está. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.